Música El catastrófico aterrizaje de la nave del planeta X sobre la Tierra nos ha proporcionado una verdura Esos pretinos militares de ahí abajo de la Tierra nos han dado las coordenadas de aterrizaje y han aceptado neutralizar todos los dispositivos de defensa ¡Pobres imbéciles! Nuestra flota sale hacia la Tierra y mañana a estas horas tendremos millones de esclavos sexuales completamente muertos Tienes que ver esto Alguien ha emitido mensaje por la radio y de golpe toda la población se ha rebelado contra las diosas de cuero Se están retirando hacia Fobos abandonando la mayoría de sus naves espaciales Su flota de guerra está fuera de servicio y Bart es un gran héroe ¡Le han llevado a hombros hasta Main Street! ¡La flota invasora ha sido destruida! ¡Destruida! ¡Portense! ¡Destruida! ¡El garoto invasora ha sido destruida!! ¡Fut collectively ha sido destruida! ¡El musical! ¡SPARTo colocar! El lugar el Paira Paira, espero que la pobre acogida que te ha reservado a algunos de mis congéneres terrícolas, no haya comprometido las relaciones futuras entre nuestros juegos. La existencia de humana, por ejemplo, se encuentra aquí con la matanza primitiva, que la muerte puede producir un video como un día, como un día, como un día, por maría el gran contexto de mi planeta de que no sea el tiempo, el lugar de la lengua se convertirá en la vida de la gran familia de la humanidad. Y gracias a esta entrevista visita a la Tierra, ya no tendremos que preguntarnos más, cuando observemos a las estrellas, si la raza humana es o no la única en el enorme cosmos. Pero Bart, tu nave espacial está en fogos, ¿cómo vas a volver a tu casa? ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿Te oído qué? ¿Alguien juro con una nave espacial? ¿O qué? Cómo pasó con su esposo para qué, que los que quieran, que los que quieran, que los que quieran y confiar con su muerda. ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me diga? Cuéntame que me distraigo. ¿Qué es lo que sé? Y ya está con muchos días y a todas las relaciones futuras. Cuando todo el mundo ha perdido la cabeza, vosotros habéis sabido mantener los pies en el suelo. Y habéis actuado con sabiduría y humanidad. Gracias, trapezar, pero... Hoy comienza una nueva era repleta de audacia y nosotros somos testigos de esta llegada. Patitino un futuro borado cuando el hombre y los tentáculos palpitantes marchen uno junto al otro por el cosmos. Hombre, genial, pero por ahora... Oh, por supuesto. Tenéis ganas de estar solos. Qué viejo tan idiota soy olvidando los placeres de la juventud. Incluso en estos benditos tiempos siempre seremos humanos, mujeres y hombres, con las mismas necesidades, las mismas esperanzas y los mismos deseos que las generaciones de hombres y mujeres han tenido antes que nosotros desde la noche de los tiempos. Oh, Vic. Oh, Lidia. Creo que no volveremos a estar solos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.